Mi nombre es William Mauricio Riveros Castillo, soy neurocirujano, subdirector del Departamento de Neurocirugía del Hospital Universitario de la Samaritana, director del Programa de Postgrado de Neurocirugía de la Universidad de Rosario. Bienvenidos al CIEN. CIEN es el Centro de Investigación y Entrenamiento en Neurocirugía en la Ciudad de Bogotá. Este le llamamos el Pasillo de la Historia. En el Pasillo de la Historia encontramos la primera, la escritura de 1933 de nuestro hospital, de toda la sede que estuvo por el costo aproximadamente de 9 dólares. Posteriormente, está en el campo antes de la edificación, que era una parte de una finca. En 1945 se terminó la primera parte de nuestro hospital. El doctor, presidente de la República, Alfonso López Pumarejo, vino y hizo la inauguración. El centro, el CIEN, tiene su nombre como el doctor Jesús María Neiza. Actualmente es un profesor emérito de la institución, cerca de 92 años. Él viene todavía a la parte académica. Y esta es una foto de él en 1948, donde se encuentra. Posteriormente, ya en 1978, se empieza a hacer la nueva torre de nuestro hospital. Ya con el piso de Neurocirugía, en 1990, con una unidad de cuidado intermedio neuroquirúrgico y toda la parte de Neurocirugía. Ya la fachada cambia. Es una fachada de estilo francés, por el doctor Cavalier, que fue su fundador. En 2001, nuestro hospital es declarado Bien Interés Cultural del Distrito Capital. La fachada no puede presentar cambios. Y los instructores jefes que han pasado durante este tiempo. El Hospital Universitario de la Samaritana en Neurocirugía, o es el hospital o uno de los dos más fuertes en tecnología en Colombia. Toda esta tecnología ha llegado a aparatos que solo se encuentran en el hospital de actualidad en Neurocirugía. Tenemos las fundaciones y nos han ayudado en toda la parte de donaciones. Esta es una parte importante de la segunda etapa del laboratorio, que ya se inició a construir aquí al lado, donde ANSYS, y es que son empresas de simulación en Estados Unidos, trabajan con NASA, Petroleras, BM, colocaron acá software de fluidos, de tejidos con elementos finitos. Esta es una gran inversión de investigación. Está entre los órdenes casi de 3 a 4 millones de dólares la inversión por parte de ANSYS. Los egresados, en mayo del 2018, el señor ministro de Salud, el doctor Gaviria, vino a la inauguración de nuestra sede con el doctor Mancera, nuestro gerente del hospital. Esta es una parte que tenemos de cosas de un pequeño museo, donde se encuentra uno de los primeros marcos de estereotaxia del mundo. Este es el marco de Cooper. Bueno, era del doctor Jesús María Neiza. Cooper es un neurocirujano de Nueva York, compañero, un residente del doctor Jesús María Neiza. Las manos de nuestro profesor Neiza en cobre, sus lupas cuando estaba en Nueva York, y los diferentes reconocimientos de investigación. El grupo de neurocirugía de nuestro hospital hace parte de Conciencias. Es uno de los pocos grupos especializados en neurocirugía, en Conciencias a nivel nacional. Bueno, ya la otra parte de nuestro laboratorio, aquí es importante, para el entrenamiento de los residentes. Anteriormente hay varias zonas donde tocaba ir a Estados Unidos, a Europa, a hacer entrenamientos. Hemos sacado varias líneas para que el residente y algunos especialistas también se entrenen. Esto lleva a la seguridad de paciente. Este es un módulo de cirugía de esterotaxia. Entonces, este es para llegar a hacer intervenciones en neurocirugía y poder llegar a sitios donde normalmente, con incisiones de 5 milímetros y entrar a través de 3 milímetros, pueden haber drenaje de hematomas, tomas de bióxidas de tumores cerebrales. Entonces, este es parte del entrenamiento de esterotaxia, cirugía de esterotaxia. Esta parte es interesante. Tenemos unos módulos de investigación, una línea que es neuronatomía. En neuronatomía tenemos estudiantes de pregrado y módulos de entrenamiento de 2 semanas o de 4 semanas y para los estudiantes de postgrado. Esto va con unos software de anatomía tanto semiológica como quirúrgica y con varias piezas de cerebro. Pues este es una, pueden ver, pues es una cabeza, el polígono de Willis, para enseñar parte de la anatomía vascular que se encuentra ahí, en los diferentes abordajes. Hoy en día, en nuestros países, en Latinoamérica, estamos por las leyes limitados al uso de cadáveres y de partes del cuerpo humano por las leyes. Entonces, esto ha hecho difícil los entrenamientos en todas las facultades de medicina de nuestra parte. Estos módulos podemos estar intercambiando de acuerdo al sitio y se hacen con resonancia, tractografías, hay cortes de cerebro, donde cada uno de los cortes va a mostrar la anatomía de nuestros pacientes. Teleneuron es un proyecto que ya es realidad. Con la plataforma de telemedicina de nuestro hospital y del departamento. El departamento de Cundinamarca tiene 117 municipios, los cuales están comunicados en red. El departamento de Cundinamarca es el único departamento en el país que tiene la historia clínica en línea. Eso ha sido un esfuerzo de la Gobernación y de la Secretaría de Salud de Cundinamarca. Esa historia clínica ha hecho que los 117 municipios y los hospitales de Cundinamarca tengamos la comunicación tanto del médico como del paciente y con la historia clínica. Esto ha llevado a varias cosas. Uno, en consulta externa. Hay pacientes que están a cuatro o seis horas. Las limitantes económicas de solo venir un paciente con su familia de agricultores, el gasto, es un problema social. Entonces, cuando ya los tenemos, normalmente cuando llegan al hospital local, hay comunicación. El médico del pueblo llega y lo examina. Si requiere, hay conexión ya con Teleneuro, con unos horarios ya establecidos. Se le da indicación. Depende de la patología o del estado del paciente, o se queda en su casa en el pueblo, o si tiene la indicación, ya viene al hospital universitario de la Samaritana. En caso de emergencias, algún accidente, debido a que este es el hospital cabecera de la red nivel 4, entonces pueden requerir de tecnología y de unas subespecialidades que no están a nivel local en los pueblos. Entonces, solo con comunicación con la central de referencia de Cundinamarca, que es el CRUE, y con Teleneuro se le da indicación y la forma de ya llegar el paciente ya con sus medidas básicas. Este es el único equipo que hay en Colombia. Es un esoscopio en 3D para realizar cirugía vascular de columna, de base de cráneo. Este sistema es un esoscopio de Storch. El único equipo que hay en Colombia con un brazo robótico está de cerca de 400 mil dólares. Con esto se hace cirugías en 3D, de vascular, oncológica, base de cráneo a nivel neurológico, y en cirugía de columna. Tenemos entrenamiento para profundizar, no lo mismo operar y entrenar en 2D a operar en 3D. Es un sistema con un brazo robótico, entonces podemos reacomodar. Todo lo da. Y tiene un sistema donde da, aquí va, ahí ya ven, oscuro. Y lo puedes, puedes dar zoom, aclaras para profundidad. También puedes sacarlo, aclaras allá y da profundidad. Esto da un mejor entrenamiento quirúrgico y puedes reemplazar microscopios. Este es un sistema 3D. Este es otro módulo que es neuroendoscopia. Este es un cerebro que sangra y entra líquido. Y con este, pues hoy en día en todas las instituciones sí se cuenta con neuroendoscopios. Pero es una forma de entrenar a nuestros residentes con la cirugía endoscópica a nivel neurológico. Bueno, este es un sistema a nivel de columna. Este es un sistema que es la tabla de Bodachi. Bodachi es uno de los especialistas mundiales en deformidades. Entonces, nosotros solo con la tabla de Bodachi podemos reproducir antes de una cirugía la deformidad. Afuera, antes de la cirugía de la deformidad, hacemos también planeación con unos software de planeación de columna. Cómo quedaría un paciente pre y un paciente post. Y reproducimos y pueden haber diferentes con diferentes. Hay columnas cervicales, toráxicas, lumbares con esta tabla. Es la tabla de Bodachi. Toda esta parte de cirugía está conectada. Cuando realizamos los cursos, ya hemos hecho para Ecuador, para Perú, para Centroamérica. Entonces, afuera de los entrenamientos que hay acá con los diferentes simuladores, hay una conexión en 3D desde salas de cirugía, porque hay cirugía inmediatamente con los entrenamientos. Entonces, estamos conectados con todos los sistemas y con la pantalla a salas de cirugía para completar los entrenamientos. Bueno, este es un laboratorio de base de cráneo y cirugía vascular. Cirugía vascular es de entrenamientos con suturas 8, 10 ceros, que son cirugías en vasos de 3 milímetros de diámetro. Este fue un gran esfuerzo. De las cosas que tocaba permanentemente ir a Europa, a Estados Unidos, ir a encontrar sitios donde estuviera toda la infraestructura. Es un sistema de succión central que viene de salas de cirugía con 10 puestos de trabajo. Existen microscopios LED de alta tecnología con video incorporado, todo el instrumental de microcirugía para las diferentes enseñanzas de anastomosis, abordajes de base de cráneo. Samaritana es un hospital que maneja toda la red de Cundinamarca. Es de las instituciones que hacen revascularización cerebral en Colombia. Son contadas con los dedos de una mano y son menos. Nosotros acá hemos tenido casos de revascularización. Nos ha tocado hacer a pacientes con los buenos resultados, pero antes de hacer una de estas cirugías tan complejas, si no es en forma aguda, uno requiere un entrenamiento o estar entrenando 4 o 5 días antes de estar haciendo entrenamientos para llegar a ese punto. Allá en las imágenes vemos una revascularización cerebral de acá en nuestro hospital con estructuras que son más delgadas que el diámetro de un cabello. Son de 10 ceros, son imperceptibles casi al ojo humano. Este es uno de los kits de revascularización cerebral, en el cual están los tintes de sangre, el cerebro. Están los diferentes vasos de diferentes tamaños para hacer las prácticas de revascularización cerebral. En este momento, bueno, estamos operando, vamos a operar ya un paciente de una cirugía de una neurisma con un CAICA-SAIS que tienen un microscopio que se llama Kinevo, que es un sistema de visualización robótica. El microscopio hace angiogramas, no necesitamos una sala de hemodinamia, sino solo con un botón podemos ver las arterias que estamos operando en ese momento, en tiempo real. ¿Esto qué hace? Que no ocluyamos esas arterias, son de 3, 5 milímetros, en cirugía vascular no ocluyamos y por ende, si se llega a ocluir alguno de sus vasos y no se tiene la cirugía, con esta tecnología, el paciente sale y puede salir paralizado de medio lado, puede salir con infartos cerebrales. Este microscopio, aquí vemos un aneurisma cerebral, ya que se tomaron flujos, pero después de haberlo cerrado hay que mirar si todavía sigue abierto y además, si alguna de las prácticas del clip está tapando algún vaso importante. Como ya tiene un pre y un post ya grabado, se comparan y se miden flujos. Hay una medición, como lo vamos a observar ahora, donde miramos que ya el aneurisma está cerrado, ya no tiene flujo. La parte oscura que ustedes ven, antes lo tenía claro. Pasamos y miramos que estén las arterias irrigando. Este es antes y este es después. Antes tenía el aneurisma, después no lo tiene, con flujos. Pero también hemos tomado medidas previamente, como ven, en tiempo y flujos, y los podemos comparar después del clipaje para mirar que las arterias estén permeables. Esto es una parte vascular que tiene. Igualmente, hay parte de tumores que solo colorea, solo el tumor, la fluroceína. Este es el aparato que tenemos arriba. Una herramienta sin precedentes para los neocirujanos, cirujanos de columna y torrinos, que realizan procedimientos de alta precisión. Es un equipo que combina modalidades de visualización, tanto digital como óptica, y que cuenta con un mecanismo robótico que controla el cirujano. Con solo el. Además, trabajar en sincronización con el equipo de neuromavegación que ya tiene el hospital. La instalación del Quilago 900 de SAIS redundará en procedimientos más eficientes y precisos en beneficio de los pacientes. Es un sistema como, esto es como un GPS. Sirve tanto para cráneo como para columna. Entonces, por donde uno vaya, él me va diciendo por donde el punto de entrar, o un tornillo al lado de la médula, donde va, entonces no hay la seguridad para seguridad del paciente importante. A nivel craneal, es igual para recesión de tumores y Samaritana tiene una tecnología que es nuestro resonador, nuestro resonador es de tres teclas, es el mejor que hay ahorita en el país. Él se conecta al microscopio y se conecta al neuronavegador. Entonces, tenemos la seguridad por donde vamos, en conjunto por todos los aparatos. La tecnología es lo que da seguridad hacia donde estamos, no nos metemos en la médula, vamos por el lado del hueso, en el cerebro por estructuras. Sabemos con él y también con Quineo cuánto tumor queda. Esa es una parte de fluoroseína y fluoroscopia, se armaga toda la sala y él nos dice lo que está en verde es tumor y lo va sacando. Eso es lo que uno ve en televisión, en Grecia Anatomy y en otras. Eso es lo que uno ve, esto es lo que cuenta la tecnología y esto es seguridad del paciente. El irse por otro lado puede llevar a un déficit neurológico importante, de parálisis y dejar sin lenguaje a un paciente. La tecnología con la experticia es lo que da la seguridad del paciente. Este es un sistema también de entrenamiento y simulación. Sinactic es una empresa canadiense donde los cráneos que tenemos con cada uno de los cerebros simulan tumores o hematomas, lesiones intraventriculares también hay para hacer cirugía funcional. Es un sistema de simulación para enseñar a nuestros residentes los diferentes abordajes para realizar la cirugía. Cada área es para un determinado especialista. En el grupo, somos un grupo de 20, en neurocirugía cada uno tiene un entrenamiento en diferentes patologías, en cirugía de deformidad, en cirugías vasculares o en cirugía de bases de cráneos, en cirugía de hipófisis o en cirugía funcional Parkinson o cirugía de epilepsia. Cada uno de los cursos es dependiente de esa patología y los instructores es hacia la línea que hay. Actualmente contamos con 12 líneas de investigación y 12 grupos de ciencias neurológicas. Cada grupo tiene su parte de entrenamiento. La neurocirugía en Colombia para nosotros está muy fuerte porque estamos trayendo tecnología, las personas están entrenadas, somos centro de referencia para entrenamientos. Varios de nuestros instructores son speakers internacionales. Los profesores van a Dallas, a Orlando, a Miami como profesores invitados a Centroamérica, a Suramérica. Toda esta tecnología y el entrenamiento hace que la neurocirugía en Colombia esté en alto nivel. Creíamos que era para el entrenamiento de nosotros para mejorar seguridad del paciente, pero cada vez con el apoyo de la empresa privada, las donaciones nos llevaron a pensar mucho más allá. Acá el pensamiento es, en Colombia existen 10 programas de residencia. El fuerte es entrenar a cada uno de nuestros residentes de los 10 programas de residencia. Samaritana es base de uno de estos programas. No solo la parte quirúrgica, la forma de entrenamiento hoy en día que es constructivismo, conductividad, toda esta parte, lleva a que los entrenamientos no solo… Hay sitios donde no se puede entrenar sino llega a un paciente sin haber hecho un entrenamiento ni en el paciente, sino es importante, todo un conjunto, simulación, entrenamiento a nivel de cadáveres, posteriormente guiados en salas de cirugía y según su nivel de residencia realizar ciertos tipos de cirugía. El procedimiento de la cirugía, la visualización robótica, tenemos varios procedimientos. Se van a hacer procedimientos a nivel de columna vertebral, que es una parte de microcirugía en un disco vertebral, con una compresión de un nervio a nivel lumbar. Otra de las cirugías de columna es una estrechez que limita al paciente para caminar. Solo puede caminar cerca de 50 metros, entonces es una de las descompresiones que se van a llevar. A nivel vascular, va a haber uno de los casos, es un paciente con una estrechez de una arteria carotida que está localizada en el cuello que da la irrigación a nivel del cerebro. Esa estrechez está cerca del 90% de la arteria. Es decir, que si no se corrige, va a quedar paralizado el paciente. Ya se encuentra haciendo síntomas de falta de riego sanguíneo. Y la siguiente cirugía es una cirugía vascular de una oclusión de un aneurisma complejo, ya que lo trató inicialmente de hacer el manejo neurointermedicionismo, pero debido a unas condiciones de ese aneurisma, no se podía cerrar con el tratamiento endovascular, por lo cual requiere de un manejo de cirugía abierta para ocluir este aneurisma. Lo cual, con la tecnología que tenemos a nivel vascular, le da mucha más posibilidad de mejores resultados. Esta visualización robótica tiene ya... hay uno... al comenzar se pueden grabar ciertos sitios para después no perder tiempo localizando esos puntos. Solo con un botón nos mejora tiempo. También nos puede mejorar saber si está o no está ocluido el aneurisma. Muchas veces, también durante la disección del mismo, podemos durar bastante tiempo mirando qué hay detrás. Con esta tecnología, en menos de un minuto podemos mirar qué otro ramo importante hay detrás de esa estructura para no causar daño. Al paciente, naturalmente, la tecnología lo va a mejorar en calidad de vida, no tener una incapacidad, una limitancia, mortalidad, la mortalidad también se disminuye. El manejo que se da diariamente, el usar estos equipos, ya es algo rutinario y ya no hay, como decía, esa parte de demora mientras acomoda uno de los equipos, no, porque el tenerlos ese tiempo ya desaparece. Ya hay investigaciones, hay líneas de investigaciones. En Colombia hay cerca de 4.700 grupos de investigación de conciencias. De esos 4.700, hay cerca de 52 grupos de neurociencias. Y de esos 52, exclusivamente de neurocirugía, existen dos grupos de neurocirugía, de investigación. Nosotros tenemos investigación en columna con los software y esto puede llevar a saber el resultado a tiempo de pacientes. Tenemos con la universidad, tenemos también trabajos de investigación. Nuestros residentes y el grupo de instructores, periódicamente con el Centro de Investigaciones del Hospital Universitado de San Maritano y Educación Médica, periódicamente se sacan trabajos para revistas nacionales e internacionales. Y a los congresos nacionales e internacionales se envían diferentes trabajos. En nuestra página del 100 están los trabajos que durante el 2018 estuvieron en bases de cráneo en el Congreso Mundial en Varsovia, en Estados Unidos, en Colombia, en Centroamérica. Están los diferentes trabajos que se sacan para hacer investigación. Parte de la tecnología que entra a la empresa privada es para ubicar a los médicos especialistas. Incluso residentes tenemos ya solicitando de Perú y de Ecuador. Ya en septiembre llega uno de las de Perú y normalmente se han hecho cursos en conjunto trayendo especialistas de varios países. El centro, como les dije al principio, ha crecido y esta es una zona de aprendizaje, de enseñanza que está abierta para todo el personal de Latinoamérica. El día a día nos lleva a que, podríamos decir, nuestra institución, son de las instituciones que más se hace cirugía neurológica en Colombia. El año pasado fueron cerca de 1.270 casos que se realizó en nuestra institución. Muchos de estos pacientes se beneficiaron de este entrenamiento. A pesar de que seamos especialistas, hay patologías que toca estar entrenando y hacer entrenamientos previos para mejores resultados en el paciente. La tecnología ayuda a mejores resultados. Sí es costosa en nuestro medio, pero los costos de incapacidades de pensiones es lo que hay que mejorar, sobrepasar en nuestro medio las EPS con una calidad. Y todo ese conjunto trae calidad de paciente, menos tiempo en hospitalización, menor tiempo quirúrgico, menor mortalidad. Gracias. 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 Gracias.